¡Ama el autobús! ¿A dónde vamos? ¡Oh, mira! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad ¡Giran y giran y giran! La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Amo el autobús! ¡Es verdad, lo amo! ¡Oh, miren! Los limpiadores hacen swish, 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 swish Por toda la ciudad ¡Está lloviendo! ¡Swoosh! ¡Me encanta la lluvia, papá! ¡Swoosh, swish, swish! Los bebés del autobús hacen cu-cu-cu-cu-cu, cu-cu-cu-cu, cu-cu-cu-cu Los bebés del autobús hacen cu-cu-cu-cu por toda la ciudad Los niños del autobús, burbujas soplan, burbujas soplan, burbujas soplan Los niños del autobús, burbujas soplan por toda la ciudad ¡Qué enorme! ¡Oh, explotó! ¡Atrápala! Los niños del autobús suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del autobús suben y bajan por toda la ciudad Suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad ¡Por toda la ciudad!